continuamos con la segunda parte de este vídeo de la actividad número 9 continuamos con la tarea número 2 ojo que es para chicos de quinto año de secundaria en el área de matemáticas en la tarea número 2 dice a partir de la tabla 1 que se está ya que está y tiene como título elecciones generales 2021 distribución del padrón electoral según rango de edad realizamos lo siguiente primera tarea esta es la primera tarea identificamos el tipo de variable estadística en los datos ya esa es la primera tarea vamos a analizar la tablita ya hay para que se vea todo la tablita ya lo leí el título ya dice rango de edad tenemos el total 25 millones 287 mil 954 ese es el total que significa el total significa que es la suma de todos los que están acá de menor de 30 años de 30 39 de 40 49 de 50 59 de 60 hasta 69 y de 70 años a más si ustedes suman todas estas candidatas te va a dar el total es como si tuviéramos en la tablita de distribución de frecuencia el total pero está en la parte de abajo en este caso esta tabla te da en la parte de arriba que es lo mismo ya ahora qué es lo que vas a hacer acá acá dice respuesta acá es lo que tienes que escribir tu respuesta cuál es la pregunta nuevamente identificamos el tipo de variable estadística en estos datos cuando hablamos de variable estadística hablamos de dos tipos de variables una variable cualitativa y una variable cuantitativa en primera cualitativa no es por qué porque no la de una cualidad ya habla de números y si habla de números estamos hablando de una variable cuantitativa como tarea para ustedes queda identificar si es una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua ya eso queda como tarea para ustedes para que lo puedan responder acá entonces responderá la tabla número 1 que tiene como título elecciones generales 2021 ya es una varia es de tipo es su tipo de variable estadística es variable cuantitativa que cosa puede ser discreta o puede ser continuo ya ustedes lo buscan se informan porque eso hemos hecho el año pasado también y lo colocan aquí la respuesta siguiente que dice vamos a hacer un poquito más grande que lo puedan observar ahora si dice según el jurado nacional de elecciones la población joven electoralmente hablando son las personas menores de 30 ya o sea las personas menores de 30 castan menores de 30 acá menores de 30 a estas personas de acá se les considera que se les considera jóvenes ya a esas personas se les considera según quién según el jurado nacional de elecciones son las personas menores de 30 ellos son la población joven electoralmente hablando ya a ellos se les llama al respecto qué porcentaje de la población joven y no joven participan en el proceso electoral acá me tienen que hacer la solución es si yo sumo multiplico divido acá lo tienen que hacer lo pueden hacer con una foto de captura lo pueden hacer en su cuadernito le toman foto y lo suben o lo pueden hacer acá en word como ustedes quieran pero todo el proceso acá ya a ustedes les piden menores de 30 pero yo los voy a explicar en otro ya no lo voy a explicar ahí mismo lo voy a explicar en otro a ver se supone que usted tiene que hacer con este valor de aquí ya ustedes ustedes para su para que puedan hacer súper su respuesta ya lo tienen que hacer aquí aquí en este que está acá perdón vamos a ver para que lo puedan señalar ustedes lo van a tener que hacer aquí ya ahí lo tienen que hacer ahí lo van a tener que hacer para que ustedes puedan hallar la respuesta a esa pregunta ya pero yo les voy a enseñar en otro pues ya a ver voy a enseñar en esta voy a tomar como ejemplo este de acá ya cómo voy a hallar esa pregunta porque la pregunta dice este qué porcentaje de la población no joven en este caso yo voy a hallar el porcentaje el mismo procedimiento tú lo tienes que hacer pero para no jóvenes ya yo voy a tomar cualquiera como hay el porcentaje ya pues fácil para hallar el porcentaje yo tengo que hallar el valor por ejemplo de este ya voy a trabajar con este de acá a ver voy a trabajar yo voy a trabajar no es lo que ustedes tienen que hacer yo voy a trabajar con esta ya voy a trabajar con esta y a ver con esta y entonces qué es lo que hago entonces yo voy a hacer lo siguiente para poder hallar el valor porcentual yo sé que el valor porcentual es el h sub y por ciento ya y cómo sale el h sub y porcentual la frecuencia relativa porcentual sale de la frecuencia relativa multiplicado por el 100% en otras palabras el h sub y por cien ya ahora como yo el h sub y vamos retrocediendo el h sub y lo hallo de dividir a quien a la frecuencia absoluta entre el total ya en el f sub y entre el entonces acá estamos quién es el número cuántas personas hay entre 40 y 49 allá y esto cuatro millones seiscientos ochenta y dos mil noventa y nueve personas entre quién lo voy a dividir entre el total que es veinticinco millones doscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro hago la división ya hago la división hago la división y lo multiplicó por cien obviamente aproximando a ver vamos a sacar la calculadora por aquí ya no sé si ustedes puedan ver la calculadora y a ver acá ya a ver qué es lo que hago por ejemplo he dicho esto no cuál he dicho a ver cuál he dicho que voy a tomar ya cualquiera ya cualquiera y el de acá ya vamos a escribir cuatro millones seiscientos ochenta y dos mil noventa y nueve ya entre quien voy a dividir a entre el que está acá y cinco millones doscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro ya está bien ya salió esta cantidad ya esta cantidad si yo lo redondeo lo aproximo vamos a aproximar ya hasta acá tomo ya saben ustedes este número cuando es cinco mayor que cinco entrega una unidad que está adelante entonces en qué número se va a quedar en cero coma dieciocho tengan cuidado en la calculadora el punto para nosotros es la coma decimal y en la calculadora la coma decimal yo no lo escribo porque eso implica los miles ustedes han tenido ese error en el anterior trabajo ya entonces acá como sería cero coma diecinueve entonces ya entonces escribo cero coma punto diecinueve por cien entonces de cuándo estamos hablando el porcentaje diecinueve por ciento es una forma profesora yo lo quiero hacer este directo todo ah ya bueno entonces escribe cuatro millones seiscientos ochenta y dos mil noventa y nueve entre el total veinticinco millones doscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro ya por cien ahí es dieciocho coma cinco ya saben como casi tengo que redondear al entero entonces como este cinco entrega uno que está adelante y me quedo con diecinueve por cien entonces diecinueve por ciento es esto y lo demás lo que no corresponde quién es hay a lo que sigue ese diecinueve lo que no corresponde quién será cien menos diecinueve ochenta y un por ciento entonces en otras palabras eso es lo que tienen que hacer ese proceso lo tienen que hacer pero ahora con esta cantidad porque a la pregunta te dicen que lo hagas con las personas que están consideradas la población joven y quiénes son considerados como la población jóvenes las personas menores de treinta años entonces todo el proceso lo tienes que hacer acá ya para poder completar sacas ese porcentaje de acá y luego resta cien menos lo que te salió para que puedas dar las dos respuestas el porcentaje de la población joven y de los que no son jóvenes ya hasta ahí es el trabajo hasta ahí es el trabajo del día de hoy martes ya el día jueves vamos a continuar con todo el trabajo hasta ahí va a estar va a estar en el classroom para que ustedes puedan subir sus actividades hasta cuando lo van a hacer hasta cuando lo van a subir ya saben recuerden respetar los tiempos lo van a subir hasta el miércoles ocho de la noche ya buen día jóvenes eso es todo